Y... ¿Qué? Pasé, hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y hoy vamos al que puede ser el final, yo creo que sí, yo creo que hoy vamos a acabar, ¿vale? Nos queda ya bien poco, ya hemos resucitado a Bavidi y sus secuaces, están aquí, supuestamente También tenemos la misión esta final de la Corporación Cápsula del torneo Tenemos aquí el enfrentamiento contra Mira, que lo haremos también, por supuesto Y nada, comenzamos con una misión secundaria que tenemos allí Estamos en la isla del torneo mundial Y... bueno, aquí es donde ha resucitado a Bavidi Bavidi... con Pui Pui, ya muy Spopovich, ¿no? Bueno, Pui Pui, Pui Pui, no lo veo No, no lo veo, pero vamos, que aparecerá, supongo Si no, es ahora, más adelante Escuchadme Quiero que estos repugnantes de este rico la sufran Por supuesto, Lord Bavidi Sí, señor Sí, ya muy Spopovich se ríen, pero bien que Bavidi lo mató A ver, fue Pui Pui, pero por lo tanto de Bavidi Eh Eres tú Está tramando algo Sí, vamos a reventarlo Bavidi ha vuelto Sí, lo he resucitado yo Sí, ha vuelto Nadie podría impedirme de dominar este mundo A juzgar por la reacción sí que está tramando algo, ¿verdad? Silencio Es que todavía no has aprendido la acción Quizá el universo te haya perdonado, pero yo mal ¿Cómo? ¿Eres una especie de defensor de la justicia? ¿Eh? Vaya, habéis leído decir eso me recuerda mis días como gran se llaman En fin Basta, vuestros malignos planes acaban ahora No, no dejaré que interfieras Vosotros dos, ocupadse que no se entrepienta Sí, señor Un momento Oh, no, eso no ¿Os han vuelto a lavar el cerebro? ¿Volvéis a trabajar para Bavidi? Pero si os maté Cierra Pico Nuestra mejor probabilidad de sobrevivir es permanecer al lado de los poderosos No nos existe ningún problema cuando te absorbimos toda aquella energía en el torneo mundial Una basura de vilucha como tú lo deberías hablar así Bueno, pero es que yo Sí, que yo sí lo Lo paralizo Para que derrubase la energía No, ¿sabéis qué? Mejor os lo enseño Muy bien, idotaz Allá voy Espera, Spomovich ¿Eh? Este tipo es fuerte Esto es de broma, ¿verdad? Pero ¿Qué estáis haciendo ahí parados? Esto bien, si no vais a hacer nada, lo haremos nosotros Vale, no me enfrento a ellos porque No están preparados para enfrentarse Para que estén en el combate Básicamente Básicamente es por eso Tenedlo Tenedlo clarísimo Igual que si no vais a enfrentar a King Cole Fue porque No, no, no No lo prepararon para combate Simplemente lo prepararon como hombre salto Y no para competir Pues es lo mismo que acaba de pasar con Yamu y Spomovich Ahora que no nos enfrentamos en ningún coño Vale Y ahora estos dos, ¿qué? ¿Pero qué? ¿De dónde ha salido ese poder? Ah, ya está Qué fácil, ¿no? Vale, y supongo que ahora tendremos otra misión con Pui Pui Y con Babidi Porque Babidi se ha escapado Ojo, emblema de Babidi Y de Yamu y de Spomovich Vale Bien, ¿qué se siente? Ah, muy mal, muy mal Vámonos aquí Eh, esperad un momento Ni hablarnos, la veamos Sí, no queremos nada con vosotros Vamos a vivir como queramos Adiós Vale, Babidi, ¿qué? Allá van Bueno, ahora aparecen buenos tipos Pero estoy seguro de que no tendré que volver a preocuparme con ellos Pero no puedo decir lo mismo de Babidi Creo que sí que debo tener cuidado Cuidado Vale, Babidi está aquí ¿Dónde va Babidi? ¿Dónde pretende ir Babidi? ¿Qué pretende hacer? Ah, uno lo va a despertar otra vez, eh Si es su objetivo No sé cuál es el objetivo de Babidi Pero bueno, vamos para allá Aquí encontraremos ahora Pui Pui Que también nos hará un emblema, por supuesto O debería Vale Ahí Sí, la bola de dragón se ha recuperado Bueno, de momento no me hacen falta De hecho ya no me van a hacer más falta Porque para mejorar los muros de la comunidad y tal Sí No sé si habrá algún trofeo Interesó que la playa tenía del juego, ¿vale? No sé si habrá algún trofeo de tener todos los muros de la comunidad al máximo Si lo hay, pues supongo que sí me hará falta Vale, aquí están Pui Pui y Jacón y todo eso Hola, ¿qué tal? Esta vez mi plan se cumplirá Tendré cuidado para no encontrarme con ese miserable de Son Goku Ese es más fuerte de todos los que se interponen en mi camino Así que acabaré primero con él Pero vamos a ver Ah, vale, joder, vale, vale, vale Tengo que venir con Goku Digo, ¿qué pasa aquí? Me estaba rayando muchísimo Vale, vale, vale Tranquilidad, estamos con Goku Vale, ahora sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola Ah, eres tú Sí, soy yo Hombre, Pui Pui, ¿qué caras puesta? Qué cambio de idea A ver, a ver Bueno, aquí estoy aquí, Luchamos ¿Qué? Pui Pui, deshazte de este incordio Sí, señor Genial, así que vas a luchar contra mí, ¿eh? Espera, ¿eres ese tipo que estaba con aquello sin denave? Aunque no recuerdo nada de lo que pasó después Da igual, tengo órdenes en bastante Espero que estés preparado Pui Pui Vas a hacer un paseo Ya con siquiera más peligroso, ¿eh? Con los superataques que tenía Sí, sí, sí El francotirador, ¿no? El francotirador Pui Pui Preferiría la Gohan, la verdad Con el estado místico y tal Pero bueno, es lo que hay Antes que la Gohan Bueno Bueno, pues nadie le da Pui Pui ahora No sé si que ha perdido el objetivo Sí, vamos a ir con los de sus tres estos de hoy Estos son unos inútiles Venga Y no hacerle combo Z, no, no voy a hacerle combo Z a este Fuerzas especiales de Bavi Mira, esto no lo había escuchado de yo nunca ¿Cómo las fuerzas especiales de Fijer o qué? Bueno Ahí está, fuera Vale Eh, combo Z Vamos a reventarte Fanático del combo Z Trofeo ganador Sí, esto lo podría haber conseguido seguramente hace mucho tiempo Pero como no era yo Mucho utilizo los personajes de apoyo Pues, pues claro Pues Pues en vez de conseguirlo hace mucho tiempo Lo que sigo ahora A esta altura Vamos a tirar otro supergomb de energía Vale, se lo va a comer Me ha atacado, tío ¿Cómo me lo va a atacar? Sí, le he tirado Un supergomb de energía, tío Como tonto, ¿o qué? Tío ¿Cómo me está atacando mientras se está recibiendo el daño de la bomba de energía? ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo me enteré? No sé cómo es Pero bueno, ojalá me ha atacado ahí Y rango A Uh Bueno, bueno, bueno Pero algo más Es fuerte Es cierto Este tipo y sus amigos me dieron un palizón en el pasado ¿Qué estás haciendo? Haz algo, Jacob Eh, eres el monstruo al que vencí la otra vez Jeje, así es Eh, esta vez no necesito preocuparme de conservar energía Voy a ir a tope Bien, pero no me ganarás como la última vez Bueno, a ver Si yo hago cosas fortalecido y tú no Pues evidentemente sí lo vamos a ganar como otra vez, Jacob Me parece ganar un milicio Pues sí, Jacob Jacob tenía sus cositas, eh Jacob tenía sus cosas Sin duda Bien atacado, baja Vale, la guerra cruzada esta de Jacob era un problema Era y es un problema Ataca, vegeta Bien vegeta Ah, tenemos como Z, eh Vale, vale, sí Oh, te acabo de cortar el superataque en tu cara, Jacob Crack He querido probar a ver si cortaba el superataque Y efectivamente ha cortado el superataque No sé si lo vamos a vencer Si no va a estar cerca Si no lo vencer, vale, tiro una bomba de energía Bomba de energía, bomba de energía Rápidamente, rápidamente Y atrás Vale, se acabó O no, puede ser que me haya cortado la mía ahora Sí, efectivamente me acaba de cortar la mía Así de gratis Me acaba de cortar como el que no quiera la cosa, eh Bueno, pues te comas de supercamea, vea A esta no me la cortas Vale, hemos luchado mejor contra el Jacob esta vez que el anterior También en esta la íbamos tres He vuelto a perder, eres demasiado fuerte ¿Qué eres? Deberíamos repetir esto alguna vez Siempre estoy dispuesto para luchar ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Has perdido ante el mismo tipo dos veces? Lucha contra él otra vez, otra vez No hay ningún motivo por el que no puedas vencerlo Tal vez deberíamos dejarlo En este planeta no hay más que tiempo raro Silencio Maldición, esto no puede ser Tranquilo, Lord Bavidi Sus planes saldrán adelante Solo tiene que... Esto, ponerlos en espera temporalmente Maldición, supongo que es la colección Eso es, sí Paso a vosotros No podéis malgastar mi segunda oportunidad de vivir Así que sin rencorre, ¿vale? Vale ¿Por qué se estáis haciendo amigos de este idiota? Pues están haciendo amigos de este idiota Porque si no este idiota los va a matar Y nadie cree eso, ¿verdad? Bavidi Pues sí Igual tú si lo quieres, Bavidi Igual quieres que te mate No lo sé Me da ya ese puipui de Jacob, ¿vale? Ahí está Para la comunidad de entrenamiento Perfecto De hecho con estos personajes Yo creo que ya la comunidad de entrenamiento La puedo tener al máximo Sí, creo que sí De hecho la tenía ya casi al máximo La tenía ya casi al máximo De hecho lo he puesto esto Esto lo tengo ya lleno Y no sé si me han dado algún objeto Que suba al entrenamiento Más seis al entrenamiento Pues yo creo que con esto ya Ahí está Comunidad de entrenamiento a nivel 10 ¿Vale? Podría cambiar los personajes Y ponerlos de otra forma Pero bueno En el momento esto me sirve La comunidad de desarrollo Le he dejado al nueve Uy, esto no Esto no lo esperaba No, como poner aquí A los torqueros Ya esto llega al máximo De hecho Si pongo a los torqueros aquí Tiene link con ese Es que estos tienen Estos tres juntos Tienen una potenciación de más veinte Tío, es una locura Me puedo traer a 19 aquí Y ahora puedo poner aquí A los personajes que acabo de recibir Que son de la comunidad de entrenamiento Realmente Que son las ecuaciones de Babidi Que por cierto Acabo de completar esto Anda, mira Pues muy bien La verdad que sí Vale, tienen aquí algún link Estos dos Ya muy Spokovic Sí Era bastante evidente Vale, ya de aquí Pues yo podría ir sacando personajes Ir metiéndolos en otras comunidades Sí, podríamos ir haciendo eso Un poco Y meter aquí a los personajes Por ejemplo Ahora de 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 la saga de De Buu Pero bueno Como esto no es tampoco muy relevante Si acaso la de Fuera de cámaras Vale, pues Eso por aquí Como veis ya tengo Desarrollo al máximo Treinamiento al máximo Guerrero Z al máximo La de aventura Me gustaría subirla al máximo Aquí por ejemplo Nappa creo que Que puede ser buena opción Hay más personajes Pero Nappa por ejemplo Puede ser buena opción Mira, se cambian a él Con el gurú Y lo conectamos aquí Con Corín Y aquí pongo Al callo anciano Que lo tengo La de adultos Que la de adultos Tampoco es que me importe mucho Tenemos aquí un link Para la aventura Vale, bueno Poderlo tener desatado Bueno, sí Se pueden ir haciendo ya Combinaciones Supongo que habrá una combinación Que sea la mejor posible Para tener todo al máximo Pero bueno Al final Con objetos Se puede subir La Los puntos de comunidad De cada uno de los personajes Así, ya está Vale, eso no es relevante En este momento Vamos a Pues no sé Están las bolas de dragón por ahí Pero no me sirven de nada Tenemos la misión esa del torneo Que es la misión final del juego Esa es la última misión secundaria del juego Al margen de la que me dejé por hacer Que no voy a poder hacer Hasta que no metan la actualización En la que se puede usar la máquina de tiempo No sé cuándo va a llegar esa actualización No sé si vais a ver esa misión algún día Supongo que sí Para cuando salgan los DLC Es que no sé Ni que van a ser los DLC Los DLC van a ser de historia de super O van a ser de historias secundarias La verdad es que no tengo ni idea Pero es que ni idea Vale, y ahora por aquí Vale, allí está Mira Vamos a ponernos a Gohan De primeras Para combatir con Gohan Que lo tengo en 97 Ya casi al 100 Y Vamos a hacer este combate Que en principio es el Bueno, eso sí va a ser El combate más difícil Pero Uff Un combate duro Sin duda Aquí no hay nadie No, ya veo He venido a ir a repetirme un poco Pero la persona que busco no está aquí Ahora estoy muy aburrido Voy a darte esto Vale Me da un objeto que Sirve para la comunidad de adultos Así que gracias Yo de momento Me voy a enfrentar a Mira Porque ¿Dónde está el Kayo Sin y Kibito? Bueno Que ahora es Kibito Kai O Kibito Sin realmente No sé dónde están Pero no están aquí Bueno Vamos a hacer esto Antes del torneo contra Bulba Que ahí va a ser la despedida real De todo esto Mira, ahí está la Mira Hola Mira Vengo a reventarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si lo conseguimos alejar un poco Vale, ahí hemos metido un montón, muy tal Vale Me he transformado Vale, a transformarme yo es cuando se transforman los personajes a pollo No sabía Vale, vamos a ir atacando Vamos a ir atacando Podrían haber mejorado un poco más los superataques, eh Tengo ojalá disponibles para los superataques Pero bueno, yo creo que con esto vamos a poder tirar Y no me merecía ponerme a prender superataques Para este turismo, la verdad Supongo que tendrían que prender superataques nuevos para Para completar el juego a 100% para el platino Bueno, sigamos reventando Mira, tenía 55 millones, pues ya va por 37 Vamos a ver también un supermasenco Ahí está Que ataque Goku Vamos a dejar que ataque Goku primero Y ahora vemos que hacemos Porque quizá podría atacar Vegeta Uff, lo he esquivado Vale, tenemos el combo Z Vamos a hacerlo Vale, le hacemos el combo Mientras está con la defensa esa Que suelta un ataque potente Y con el combo Z, pues le vamos a quitar bastante Vale, no va a ser un combate difícil No es difícil vencer a Mira A pesar de que tiene muchísima vida Vale, tiene mucha vida Tiene más nivel que nosotros Pero no está siendo un combate confiado Es fácil de golpear No tiene superataques muy difíciles de activar No parece un combate difícil Es un combate más largo que difícil Sinceramente Vale, pues ahí vamos bien Por ejemplo, podría tener el supermasenco rompelímites Que no tengo Básicamente porque no No aprecio a ponerme a prender superataques Vale, tengo la ruptura Vale, esto pinta muy bien Pinta muy muy bien Supermasenco en la cara Ahí va Vegetta que ataque también Vale Pues Pues con eso se nos va a ir el combate Entra ya prácticamente en la última guerra de vida Vale, necesito recuperar ki Reparamos ki Con calma, con tranquilidad Va a atacar Vale, va a atacar Pero no va a ser muy difícil de esquivar Bueno Vale Tengo un ataque Que tire otra super bomba de energía Y todos contentos Ojo Vale, vale, vale Tranquila, tranquila Lo tenemos controladísimo Lo tenemos controladísimo Apenas me he quitado la vida De hecho no sé si me he llegado La verdad he acabado Un par de veces así Un poco Sin mucho peligro Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí esto A ver, podríamos hacer el puño Ese del martillo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ah Acababa tu una bomba de energía Pues nada Pues cañón Gali Rompe límites de Vegetta Y vamos a sacar nosotros O no Lo iba a atacar Pero no tengo ki Puño, martillo, dragón No, no podía hacerlo Ojo, ojo, ojo Se anima, se anima Se anima Se anima, mira Se anima, mira Tira la bomba de energía Bomba de energía Contra su bomba de energía Y que, mira 3.471.000 de experiencia En lo que es el último combate Digamos, yo creo que sí Que es el último combate Y un combate que tampoco ha sido Aquí súper complicado Nuestra Bjorn ¡Vamos a tener más energía! ¡Hemos terminado de hacer esto! ¡Pero ustedes no están jugando todavía! ¡Suscríbete a mis obras! ¡Suscríbete a lo mejor! ¡Suscríbete! ¿Y qué nos ha dejado? Lo lograste, ha desaparecido la fuente de aquella energía malvada. La tierra y todos estamos muy orgullosos. Vale, la fuente de villanos ha desaparecido, pero han vuelto a aparecer enemigos en todas las zonas. Si lo vuelves a derrotar, volverán. Son los adversarios perfectos para combatir y hacerse más fuertes. Vale, con esto hemos acabado realmente con los villanos, ¿vale? Ahora simplemente van a aparecer villanos y cada vez que los venza van a volver a aparecer. Simplemente son para subir de nivel. No sé si habrá algún trofeo de subir de nivel, pero bueno. Esto no lo voy a repetir porque son los mismos pero con más nivel, ¿vale? Entonces no lo voy a repetir porque es una aparición constante, como habéis leído ahí. Vale, entonces esto es algo para que no te aburras, para que siempre tengas combates difíciles que hacer, para subir de experiencia y todo eso. Pero lo que es el tema este de los villanos y de Mira y Towa, lo hemos acabado al 100%. Vamos a acabar pues con la última visión secundaria que nos queda, al margen de esa que me dejé de los Iron Man. Es increíble que me haya dejado una visión secundaria a todo el juego y se haya dado unos Evan Man de mierda. Pero así es. Eso es lo que me ha dejado. Vamos que... Que así se va a quedar, ¿eh? Que yo no me voy a calentar la cabeza con eso. Vale, y ahora tenemos esta misión. Vale, ¿con quién tengo que venir? Creo que con Goku, ¿no? Vamos a comprobarlo. Eh... Son Goku le pide yo a todo a Bulma. Vale, vamos con Son Goku. Vamos con Son Goku. Pero creo que tenía que entrar desde fuera, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser que tuviese que entrar desde fuera. Desde Capsule Corporation. Desde West City. Fuera. Ah, creo que sí. Sí. Vale, hay que salir a... Hay que salir fuera. Y desde fuera así podemos ir a la misión. ¿Vale? Pues esto es lo último que vamos a hacer. Tenemos un torneo ahora. Que va a organizar Bulma. Bueno, eh... A ver, la idea es de Goku, pero lo va a organizar Bulma. Y... Poco más. Este torneo que... Lo conocemos desde que... Desde el enfrentamiento ese que tuvimos entre Goku y Vegeta. Que eso fue el comienzo del postgame, ¿eh? El enfrentamiento que tuvimos contra... Contra Gotenks. Ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido. Ya ha pasado tiempo desde eso, ¿eh? Mucho tiempo desde eso. De hecho, postgame... ¿Cuántos vídeos me he grabado al final del postgame? Pues me he grabado seis y este es el séptimo. Joder. Así nada, ¿eh? 67 episodios va a durar la serie. Vale. Entrando así... Ir a Corporación Cápsula. ¿Pero no traemos una misión aquí o algo? ¿Por qué está Tranks aquí? Este mundo ya ha tenido su ración de problemas. Veis que aparece la misión aquí, ¿verdad? ¿Tengo que entrar? Es decir, no puedo entrar desde el mapa del mundo... ¿Pero si dentro desde aquí se aparece la misión? ¿O cómo está el tema? ¿O tengo que venir con Goku solo para poder hacer la misión? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Que ya me enteré. El tema está que voy a empezar a reventar cabezas, ¿verdad? Ah, no, 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 que está Bulma aquí. Vale, vale. Ojo, que igual estaba Bulma aquí antes y yo no he venido a verla. No lo sé. Capaz. Capaz seré. Ah, son Goku. Oye, Bulma, tengo que pedirte algo. Vaya, tenéis todo el grano, ¿eh? ¿De qué se trata esta vez? Estaba pensando en celebrar alguna clase de torneo. Ya sabes, como el torneo mundial. ¿Cómo? ¿Quieres que yo organice eso? ¿Por qué? Bueno, antes estuve luchando con Somote y Tranks y los dos son muy fuertes. Así que estaba pensando que sería muy divertido si Vegetta, yo y todos los demás pudiésemos combatir entre nosotros. No habré dicho que probablemente eso te gustaría más a ti que a los chicos. En fin, ¿por qué me pides que yo te digo que no sé? Lo siento por los camiones. Lo siento por los camiones. Bueno, eres muy rica, ¿verdad? He pensado que ese dinero será útil de algún modo. Cómo es que no me sorprende. Bueno, ¿puedes ayudarnos, Bulma? Supongo que sí, ya que parecéis incapaces de hacer nada solas. ¿En serio? Sí, pero con una condición. Tendrás que ponerlo de tu parte y ayudarme con los preparativos. ¿Entendido? ¡Vale! ¡Hora de un torneo! ¡Hora de un torneo y de acabar! También. Porque eso es el final. Y hoy es el episodio final, porque llevamos 22 minutos. Aunque se alargue a 40, va a ser el episodio final. ¿Entendido? ¿Qué quieres que haga exactamente? Bien, lo primero necesitamos un sitio para que combatáis. Pregunta si se puede alquilar el torneo mundial, ¿de acuerdo? Nos ahorraremos mucho trabajo si podemos usarlo. ¿Entendido? Ir a consultarlo. Vale, tenemos que ir al torneo mundial. Al estadio del torneo mundial. Bien, vayamos allá. Vayamos allá a ver qué hay. Todavía no he mirado en ningún momento los trofeos del juego. Increíble, pero es cierto, tío. Cuando acabe este vídeo, echaré un ojo a los trofeos. Y seguramente... Este es el episodio de 67, si no me equivoco. Tendréis un episodio más. Que será ya consiguiendo platino y ahí sí, y acabará Dragon Ball Z. En el canal. De momento. Hasta que salgan los RC. ¿Vale? Hay más cosas para hacer secundarias, pero... Yo creo que con las historias secundarias hemos tenido de sobra. Y con los villanos también... Creo que hemos tenido de sobra. Está el tema de los entrenamientos. El tema de... del maestro Rossi, de los entrenamientos. A ver, está la sala de entrenamiento esa de Gonju. Y después está... Los entrenamientos de... De Rossi. Pero... Pero no. A ver, hasta las carreras también, no. Con las historias secundarias lo vamos a dejar. Son Goku, ¿eres tú, Son Goku? Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? Lo que tú eres un buen tipo. Seguro que no se dejará de usar el estadio. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Ah, ¿de qué se trata? Unos amigos y yo queremos celebrar nuestro propio torneo. Y nos gustaría utilizar este estadio. Vaya, eso sería increíble. Por desgracia, no podemos dejaros. ¿No? ¿Es que va a usarse para otro torneo o algo así? Es que es una especie de estadio sagrado. Fue construido solo para el torneo mundial. Está expresamente prohibido que se use para cualquier otro torneo. Ah, vaya, qué mal. ¿Qué hacemos ahora? Obviamente he rompado llevar a la escuela del estadio, pero si quieres puedo ser vuestro locutor. ¿Un locutor? Sí, claro, supongo que eso estaría bien. Gracias, estoy deseando volver a veros combatir. Ahora no sé qué hacer. Será mejor que vuelva con Bulma. Pues a ver qué dice Bulma. Porque ahí no se puede... En la pista de los juegos de Cell, tío. Se podría reconstruir, ¿no? En la pista de los juegos de Cell. ¿Por qué no? Podríamos ya pedir a Kaioshin que construyase una pista, tío. Y ya está. ¿Qué pasa? Ya veo, sí que no podemos usar el estadio. Pero tiene que haber algún otro sitio en el que podamos luchar, ¿verdad? No creo que tengamos mucha elección. Habrá que usar la zona en la que disputaste y los juegos de Cell. Eh, ahí está, tío. Es espaciosa y está apartada de las casas y de la agenda. Veré si mi empresa puede comprar ese terreno. ¿Seguro? Tiene pinta de que saldrá muy caro. ¿Y ahora te preocupas por eso? Tú eres el que quería que usase mi dinero para organizar esto. Como has hablado del planeta tantas veces, será mi manera de darte las gracias. Vaya, Bulma es la mejor. Pero solo voy a comprar el terreno. Si piensas que voy a pagar por un estadio que podáis ir a destruirlo, yo más claro. No hay problema, por mí bien. De acuerdo, esto llevará algún tiempo, así que vuelve a casa y espera. Te llamaré cuando esté todo listo. Suena bien. Vaya, ya estoy impaciente. ¿Quién es participar en el torneo? No, no lo sé. Según que vuelve a casa y poco después Bulma le llama para decirle que ya ha hecho los preparativos. Vale, ¿y ahora qué vamos a aparecer en casa de Bulma para después volver a hacer un tiempo de carga hasta la pista de los juegos de Cell? Dime que no. Dime que vamos a aparecer directamente a la pista de los juegos de Cell. O en la zona, al menos. Porque meterme un tiempo de carga para decirme tres tonterías y volver a meter un tiempo de carga, sería feísimo. Pero, pero, pero feísimo. Feísimo, feísimo. Del todo. Ah, aparecemos en casa de Goku. Te falta poco. Bueno, aparecer en casa de Goku es básicamente lo mismo. Aparecer en casa de Goku para que me digan que me tengo que ir a la zona central, es básicamente lo mismo. Que lo que estaba diciendo yo. Lo que pasa que en casa de Bulma, pues es en casa de Goku. Eh, hay una bola de dragón. Mira, sé que me da igual ya la bola de dragón, tío. Ya no habría quien resucitar. Ya no habría nada más que hacer. Vale, pues vamos a... Hemos hecho un tiempo de carga para aparecer en casa de Goku. Para que nos diga que vayamos a la zona central. Me parece increíble. No, no, no. Me parece increíble. Tanto nos costaba poner un texto. Bulma le dijo a Goku que ya podía ir a la zona. Y aparecemos en la zona. Y ya está. ¿Tanto costaba? Ah, en serio, me pregunto. ¿Tanto costaba? ¿Tanto costaba? ¿Y no meternos más tiempo que cargar seguidos? Digo yo, eh. Digo yo, digo yo. Vale. Vale, está lo que he preparado, Bulma. Pues vamos. Si me dejan los robots estos de mierda en paz, iré. Por cierto, ahí tenemos eso. Nivel 150. Ja, ja, vale. Hasta luego. Va a empezar el torneo. Estoy temblando de la emoción. Hola. ¿Estás temblando? Vale. Uf, he hablado. Menos mal. Por fin ha llegado el día. Casi no puedo contener mi júbilo. A medida que se acerca el torneo, los participantes y los espectadores acuden en masa. Todo el mundo está presente, así que por fin puede empezar el torneo. Este promete ser un torneo para los libros de récords. No sé si es para los libros de récords, pero... Hombre, para la historia está claro, ¿no? Es el final. Es el final del juego. Esto es el final del juego. Esto que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo empezamos? Yo me ocupo de eso. Damas y caballeros, les damos la bienvenida al torneo de la Corporación Cápsula. Vaya, Bulman se lo está tomando muy en serio. Hombre, se ha dejado la pasta. Como para no tomárselo en serio. En este torneo, los combatientes formarán equipos de dos. ¿Cómo? ¿Entonces los combatientes no serán individuales? Obviamente, como Trunks y Son Goten participan, tenemos que hacer equipos para que sea justo. ¿Algún problema con eso? Cuando Bulman decide algo, nadie puede convencerlo de lo contrario. Ni siquiera Vegetta. Bien, vamos a formar los equipos. La verdad es que ese debería ser mi trabajo. Pues sí, ya que está. Pues bien ha llegado la hora, damas y caballeros. El sorteo ha concluido y hemos formado los equipos. Vamos a presentarnos. Primero, los mejores alumnos de la Escuela Tortuga. Son Goku y Kirilin. Vamos allá, Kirilin. Sí, vamos a ganar. Luego están los gemelos del terror en personal. No se dejen engañar por su pequeño tamaño. Son Goten y Trunks. Bien, vamos directos a la cima. Nuestro siguiente equipo es una extraña pareja, pero su vínculo es muy fuerte. Son Gohan y Piccolo. La verdad es que estoy un poco nervioso. Si quieres ganar Son Goten tienes que relajarte. Vale. Y finalmente presentamos a nuestros dos últimos combatientes. Vegetta y Ancha. ¿Cómo es que tú participas? Llevo demasiado tiempo de manquilla. No puedo dejar que os olvidéis el gran Ancha. Maldita sea, ¿por qué tienes que ser tú mi compañero? Oh, Vegetta y Ancha está en el mismo equipo. Pasado y presente de Bulma. Comprayos, Ancha. Las otras parejas al menos tienen sentido. Esto va a ser interesante. 18 no participa. Comencemos desde el primer encuentro. Son Goku y Kirilin contra Son Goten y Trunks. Así que ya nos tocó contra vosotros, ¿eh? Supongo que no podríais conteneros un poco conmigo, ¿eh? Venga, Son Goten, vamos a usar la fusión desde el principio. Vale. Vale, muy bien. ¡Listos ya! Pues vamos. Bien, vamos que contra Goten. Tío, el que desaparece es Tensián, ¿eh? Tensián es que desaparece completamente la saga de Wookie. No sé por qué sabes esa aparición de Tensián en la saga de Wookie. La cosa es que después de ser super, vuelve. Nivel 81, por cierto, ¿eh? Está bastante por debajo. A ver, ¿qué tiene este por hacer? Venga, la solar. Hazle el Taioken, anda. La verdad es que la idea de Kirilin no está nada mal, ¿eh? Oye, Kirilin con el Taioken y nosotros metiendo una super bomba de energía es un combo muy interesante. Vamos a meterle otra. Vamos a meterle otra. Vamos a meterle otra y ¡ojo! Ojo, está la cosa interesante, ¿eh? Sí, 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 sin duda. Y tenemos para hacer el combo Z, vamos a hacer el combo Z. Aunque con Kirilin no sé cuánto voy a meter. Kirilin al 66, por cierto. ¿Van a caer? Creo que no, ¿eh? Pues sí. ¿Me han tocado? Creo que sí, pero poquísimo. Más de 3 millones de experiencia. Bueno, se agradece. Supongo. Eh, venga ya. Hemos perdido. Lo logramos, Kirilin. Sí. Son Goku y Kirilin vencen fácilmente a Son Goten y Tanks. En el siguiente encuentro parece que Son Goten y Piccolo deberían ser los ganadores. Sin embargo... Vegetta y Yoncha dan la sorpresa y se alza con la victoria. ¿Por qué? Porque Gohan no estaría pensando lo que tiene que pensar, porque si no lo entiendo. No me lo puedo creer, han vencido a Son Goten y Piccolo. Así se hace, Yoncha. La técnica de Son Goten era bastante chapucera. Efectivamente, lo que yo decía. Aquí pasa algo raro. Vamos y caballeros, llegó la hora de la verdad. El combate final del torneo de la corporación, cápsula. Son Goku y Kirilin contra Vegetta y Yoncha. Vais a ver lo que es bueno. Oye, estoy que me salgo. Me alegro haberte tan animado, Yoncha. ¿Cómo conseguisteis derrotar a Son Goten y Piccolo? A lo mejor son imaginaciones mías, pero me parecía que Son Goten de repente empezó a combatir como una aficionada. A mí no me preguntes. Este idiota de Son Goten se pararon a hablar cuando estaba enfrentándome en la máquina. Solo le dije a Son Goten que le daría algunos consejos para tratar con las chicas. Después de eso dejó de pelear en serio. Supongo soy mejor estratega de lo que pensaba. Yoncha. No sé si este perdedor es sorprendentemente fiable o predeciblemente cobarde. En fin, comencemos en el siguiente combate. Bien, creo que tengo alguna probabilidad con Kirilin, así que debería centrarme en combatir contra él. Y no nos ospadea a sus Kakarot. Este combate es entre tú y yo. ¿Entendido, Vegeta? Cuando quieras. Hay un mundo de diferencia. Pero yo... A ver, ¿es dos contra dos o no? Sí, sí, dos contra dos. Por supuesto que voy a poner Yancha primero. Si os he contado dos, voy a poner Yancha primero. No, vamos a ser tontos. Tira un tallo que en Kirilin, anda. Vale, bien. Bien jugado, Kirilin. Vale, vamos a transformarnos. Vale. Ojo a Yancha, eh. Ojo a Yancha que se anima. Vale, vamos a atacar a Yancha con el combo Z. El Yancha tiene muchísima vida. Tiene muchísima más de la que debería, eh. El Yancha está aguantando demasiado, tío. Si llevo un golpe de Goku en Super Saiyan 2, revienta a Yancha, eh. Pero bueno. Habrá que... Habrá que darle algo de emoción a esto, ¿no? A este torneo. Hola, Yancha. Vamos a destrozar, ¿vale? Crack. Vale, no me ha dado tiempo de cubrirme, tío. Mira que estaba intentándolo, pero... Uff. Me ha tocado entre los dos, eh. También Kalinkang y... Y el Kamehameha. Igualmente hemos podido resistirlo y... Sí, vale. Esto se va a poner... Se va a poner bien, se va a poner bien. Yo creo que... No va a haber mucho problema. Ruptura. Puff. Es para la Yancha, crack. Vale, vamos a cerrar Super Bomba de Energía en la cara. Y... Vamos a ver cuándo lo dejamos. Vale, cuatro millones y pico de vida. Vale, tiene bastante. Vale, la ruptura esa nos ha venido muy bien. Realmente. Vale. Vamos a aguantarle. Y voy a cargar aquí, que si no, pierdo Super Saiyan 2. Si no, me voy a meter aquí. Tío, los combates estos que son más de uno... Eh... Me he estado fijando, ¿no? En estos últimos episodios que... Como que se les reportan los dos al mismo tiempo. Empiezan los dos a cargar aquí. Y me tiran los dos la ráfaga al mismo tiempo. Es increíble. Es coordinadísimo. ¡Brelin! ¡Tírale una venga de solar! ¡Anda! Se está atacando. Vale. Se vuelve a poner energía. Ahí va. Vale. No, me he equivocado. Me he equivocado. Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Está Yancha vivo? He dado a Yancha con el Kamehameha, eh. Yo me estoy perdiendo algo aquí, eh. El Kamehameha no está vivo. Si no, podría... Si no, podría fijarlo. Vale. Eh... ¿Krillin todavía no puede atacar? Ahora sí. Vale. Krillin, ataca. Venga a la sombra. La vida de Krillin es ese círculo amarillo que hay ahí, tío. Es que no lo sé. ¿Para qué me voy a engañar? Es que no tengo ni idea de si es eso. Ojo, Begeta que se anima. Begeta se anima... No, 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 no. ¡Uy, Begeta! No me he dado cuenta de que íbamos a hacer la ruptura. Uy, se han hecho así de por ahí, tío. Es lo que me raya, tío. Super Kamehameha y en principio Begeta va ahí fuera. Vale, pues ha estado interesante el torneo, cuanto menos. Sí. Tienes millones de pico de experiencia. Está muy bien. Subimos casi al 100. Y ganamos. ¿Qué digaolos? ¿Es que no sabéis lo que es contenerse contra alguien? Yancha, le daré el torneo a esperar a la tope. Esto no cuenta, me niego a aceptarlo. No te equivoces, Karakarot. Solo has ganado porque ese cretino está en mi equipo. En un combate individual te destruiría. Lo sé, Vegeta. ¿Cómo? Somoku, si lo haces así, parece que éste se acuerda con que Yancha es débil. Vaya, Vegeta, no hace falta que te enfades. No es culpa de Yancha ser débil. Oye. Bien, ya vale, chicos. Eh, ¿de qué estás hablada? Yancha, ¿qué haces? Olvidadme. Es un poco difícil de explicar. La verdad es que yo no lo he entendido. No he entendido esa referencia. Vaya final, los campeones del torneo de la Corporación Cápsula son nada más y nada menos que Krilin y Son Goku. Bien, hemos ganado. Me siento mal por Yancha, pero el torneo ha sido muy divertido, eh. Ya te digo, me lo he pasado grande. Son Goku, Krilin, felicidades. Bien. Pues historia completada. Y en principio, esta es la última historia secundaria. Esta es la última historia secundaria. Esto es lo último. Que veremos en este Dragon Ball Z de Kakarot. Aquí todos reunidos. Gracias por todo, Bulma. Me dijiste que esto era por Son Goten y Trunks, pero seguro que has acabado disfrutándolo tú más que ellos, eh. Probablemente. Nosotros también nos hemos divertido. Sí, deberíamos volver a hacerlo alguna vez. Estaría bien repetirlo de vez en cuando. Es un buen entrenamiento. Es verdad. Con tanto estudiar me vendría bien hacer más ejercicio físico. Pues entonces, un día de estos, celebramos otro torneo. Uno más grande y mejor que el de hoy. Sí. Sí, pero no. O al menos no lo vamos a ver. Así, el exitoso torneo de la Corporación Cápsula llega a su fin y todo el mundo regresa a su casa. Pero... Aún queda un guerrero lastimado. Aunque no físicamente, sino emocionalmente. Dejadme en paz. Estoy bien. Yoncha. Yoncha. Yoncha siempre haciendo el ridículo. Pues con esta misión, con esta historia secundaria, en principio, hemos acabado con Dragon Ball Z Kakarot. A ver, ¿me he marcado ahora esta misión? Me he marcado esta misión, pero no puedo usar la máquina del tiempo, así que no puedo hacer la misión. Es tontería. Con esto... Chicos, hemos terminado con Dragon Ball Z Kakarot. Un grandísimo juego. La historia de Dragon Ball todos la conocemos, pero le han metido esos añadidos, esas historias secundarias. Es más contenido, ¿no? Es ver más la relación entre diferentes personajes que quizá no se ve tanto en el anime. Es... Es este postgame en el que hemos visto muchos personajes de Dragon Ball original. Hemos visto 8, Asuno. Bora con Upa también los hemos visto en la Tierra Sagrada. También hemos visto a Rale. Hemos resucitado a todos los enemigos para volver a enfrentarnos a ellos. Para tenerlos como compañeros de entrenamiento. El tema de la comunidad, la verdad es que es un tema que me ha molado bastante. El tema de los Orbex por ahí, por el mundo. Buscar cosas está bien. Siempre que te indico en una zona la que buscar. Eso también tengo que decirlo. Y sin duda creo que ha sido un grandísimo juego. El postgame. Bastante largo el postgame, sinceramente. Con esto son 7 vídeos en mínimo media hora, ¿no? Hablamos de 3 horas y media, 4 horas de postgame. Cosa que está perfectamente bien, ¿no? Y... Y nada, pues hemos cerrado el círculo con este torneo final. Donde estábamos todos reunidos. Y poco más que... Bueno, todos menos Tensián, que no se haya desaparecido. Tensián desde que lo ha sacado de Cell, desaparece. Pero bueno... Vamos a dejar este vídeo por aquí. Por aquí dejamos esta serie de Dragon Ball Z de Kakarot. 67 episodios. Día sí. Día también en el canal. Más de dos meses subiendo esta serie al canal sin fallar un día. Bueno, creo que hubo un día que fallé, pero subí dos vídeos al siguiente. Así que bueno... Sin fallar un día. Sin fallar un día. 67 días seguidos. Más de dos meses con esta serie. Y... Nada, desde aquí he dado las gracias a todos por el apoyo que he tenido. De todo lo que cabe. Mi canal no es de Dragon Ball. Mi canal es de modo carrera. Pero me gusta subir este tipo de juegos. Me gusta jugar otro tipo de juegos. Los subo al canal. Y... Y aunque no tenga el mismo apoyo, a mí me gusta subirlos. Me gusta jugarlos y... Y me gusta compartirlos con nosotros. Nada más es aquí. Muchas gracias a todos por haber seguido la serie. Me echaré un ojo al platino. Creo que no es un platino difícil. Por lo que he leído. No he... No he visto todavía el platino en sí. Los trofeos que me faltan y eso. Pero... Por lo que he leído no es difícil. Así que seguramente en los próximos días tengáis un vídeo con... Que os llegue el platino del juego. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo la serie. Así que... Y dentro de poco nos veremos con Pokémon Mundo Misterioso. Equipo de rescate de X. Es el... Siguiente juego que tengo ahí apuntado. De hecho sale hoy. El día que estoy grabando el vídeo. Aunque no sé si empezaré a jugarlo hoy. Sinceramente. Quizá tengo que esperar una semana. Y... Nada más. Para subirlo tendré que esperar bastante más. Ya os aviso. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues dejadle un like. Si os ha gustado la serie también. Si queréis ver más series así, pues... Dejadme en los comentarios y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Adiós.